Continuamos con Reto Proactivo y agradecemos siempre a Grupo Proactivo Mexicano AC por compartir estas historias inspiradoras y hacer posible que Reto Proactivo esté al aire ya 5 años orgullosamente. Continuamos con el tema de la abundancia y un poco el enfoque hacia cambiar, hacia una filosofía de vida donde seas incluyente, donde las finanzas no sean como tu coco, digamos y que definitivamente se den la oportunidad de ser estrategas, de ser aquellos como no necesariamente hay que ser empresarios para saber estrategia, ¿no? Y creo que mucha gente se limita que son dueños de pequeñas empresas y podríamos mencionar que 80, 90% de nuestro país se sostiene de pequeñas y medianas empresas que eso es fascinante y ahí siempre está como prejuicio es que no me alcanza para la mercadotecnia no tengo diseñador gráfico, ¿cómo le voy a hacer? no tengo para un empaque bueno, entonces no sé Carlos, ¿en qué podemos innovar? Fíjate que tiene mucho que ver la educación financiera con la creación de empresas sobre todo la creación de micro, pequeñas empresas. ¿Por qué tiene que ver? Porque cuando nosotros con educación financiera nos establecemos como propósito alcanzar una libertad financiera, que es parte de lo que platicamos en el libro, la definimos pero es básicamente el momento en el que tú ya estás, digamos, más libre de trabajar y trabajar y trabajar por ganar y acumular dinero y entonces cuando ya estás más libre de eso, entonces puedes trabajar con mucho más capacidad y mucha más claridad para los demás, puedes vivir una abundancia mayor, una generosidad puedes vivir una etapa generosa en tu vida bueno, de eso platicamos ahí, pero el tema es ¿cómo alcanzar la libertad financiera? en buena medida creando una micro, una pequeña empresa decimos que la educación financiera administrativa implica generar excedente, invertirlo y reinvertirlo entonces me preguntan, bueno, ¿dónde invierto y dónde reinvierto? en una micro, pequeña empresa, que son las que tienen un alto riesgo, sí pero son las que tienen mayor rentabilidad si hablamos de generar excedentes, invertirlos y reinvertirlos entonces, una micro empresa es riesgoso, repito, no quiero ni de chiste dar la idea que es muy fácil y que nada más pone la empresa y no, hay que trabajar y trabajar muchísimo, muchísimo yo tengo más de 30 años trabajando con empresas, con micro, pequeñas, medianas empresas y una constante que estoy absolutamente convencido que existe en las empresas que funcionan que permanecen y crecen, es el trabajo un trabajo disciplinado, un trabajo organizado, un trabajo bien desarrollado para esto es necesario desarrollar la cultura empresarial y la cultura emprendedora ¿de qué hablamos? bueno, la cultura empresarial es aquella que nos ayuda a administrar, a organizar mejor las empresas la cultura emprendedora es esta de la que hablamos esta de aprovechar mis potenciales, saberme una persona capaz de múltiples tareas, de múltiples roles como empresario, como empleado, como padre, como hijo, como vecino, como proveedor, como cliente, etc. saberme, digamos, como una persona capaz de muchas cosas y entonces emprender emprender una empresa es una de las principales tareas que tenemos en el mundo decías, alrededor del 80% de las empresas en México son empresas micro, pequeñas exactamente ahí es donde hay que poner la atención las grandes, muy muy grandes empresas tienen por el desarrollo tecnológico cada vez más tasas negativas de creación de empleos es decir, son más los empleos que cancelan que los que crean y eso es normal lo que la sociedad tiene que hacer es concentrar la atención en aquellos puntos donde se pueden crear empresas concentrar la atención en desarrollar la cultura emprendedora en mujeres, en hombres jóvenes, adultos desarrollar esta cultura emprendedora para eso necesitamos saber qué es una empresa y cómo funciona una empresa o cómo debería de funcionar una empresa para que no solo funcione sino que permanezca y crezca por eso en el libro hay una sección que se llama finanzas de la empresa platicamos acerca de qué es un plan de negocios pero como dices de una manera muy accesible de una manera que se comprenda y de una manera que quienes entren en contacto con esta información desarrollen mentalmente esquemas que les permitan digamos ver el todo todo lo que hay dentro de una empresa pero al mismo tiempo tener la capacidad de concentrarse en los diferentes áreas y eso es bien importante Carlos porque creo que tocas varios temas punto número uno el riesgo es una palabra o el no que asusta al mexicano se ha comprobado antropológicamente que no le gusta o sea no puede decir no el riesgo es como da miedo entonces ¿qué sucede ahí? que se adientan así nada más abrir negocios y que tienen mucho emprendedurismo más la estrategia de luego estar sufriendo de por qué tienes que cerrar el negocio porque metiste a las tías a los parientes no tienes ganancias y esa cultura constante de cansancio que no me da no me alcanza es complicada entonces creo que si comenzamos a ver los negocios y tomar un tiempo para investigar el mercado de forma básica no necesariamente tienes que ser un especialista investigador sino cosas básicas si abres una verdulería si abres una estética de entrada porque habrías de abrirla a veces veo que mucho como emprendimiento en las empresas el mayor estrés de las personas es como ponerle al negocio de nombre ni siquiera cuánta rentabilidad va a haber ni cuántos empleos genera y por el otro lado tienes este punto que los emprendedores hoy en día ya son los chavos egresados que no quieren ir a un corporativo que no quieren sufrir trabajando 14 horas al día sin ser bien remunerados entonces ellos y en automático se disparan hacia el lado del emprendedurismo pero hay ciertos institutos o hay ciertos programas pero como que a veces hace falta ese acompañamiento que les dé la seguridad o el apoyo claro el riesgo se disminuye no desaparece el riesgo en una empresa es riesgo el riesgo no va a desaparecer pero si podemos disminuirlo ¿cómo lo disminuimos? con un plan de negocios el plan de negocios yo incluso aparece en un cintillo mi correo electrónico yo incluso les envío gratuitamente una guía para un plan de negocios una guía que los va llevando así como llenar un formulario a ir identificando cuáles son los aspectos más relevantes que hay que tener en cuenta para desarrollar el plan de negocios una empresa se conforma de cuatro áreas los aspectos de mercado los aspectos técnicos los aspectos administrativos y legales y los aspectos contables y financieros mercado técnico administrativo y financiero bueno esas cuatro áreas se van desarrollando en la guía de plan de negocios y entonces preguntamos a ver en términos lo que decías ¿qué producto voy a vender? bueno ¿qué producto? ¿a quién se lo voy a vender? en qué cantidad cosa que es muy importante ¿a qué precio voy a vender? no vamos a hacer una investigación de mercado como dices así muy profunda pero sí por lo menos tengo que identificar rangos de volúmenes de venta que estimo que voy a vender por supuesto que nadie tiene una bola mágica para decir voy a vender 50 piezas de esto pero sí sé que puedo vender entre 35 y 60 piezas tampoco voy a imaginarme que voy a vender 100 o 200 pero tampoco voy a vender 3 o 4 rangos entonces con esa investigación de mercado esa parte de mercado luego la parte técnica que deriva de la parte de mercado luego la parte administrativa que deriva de las dos anteriores finalmente llegamos a la parte contable y financiera yo tengo un curso que intensivo de contabilidad y de finanzas para no financieros en el que quiero en el que oriento y en el que quiero orientar a mucha a mucha gente de manera masiva a que se acerquen a los principios básicos de la contabilidad y de las finanzas le hago el servicio también a las empresas nuevas a las que están por crearse y demás les hago el servicio de ayudarles a evaluar financieramente su plan de negocios o a empresas que ya están establecidas le digo ¿qué tal te va? pues fíjate que me va bien tenemos altibajos y como ¿qué tasa interna de retorno tienes? ¿qué indicador financiero tienes? pues no, no sé muy bien me va bien porque llevamos cuatro o cinco años perfecto pero en términos de rentabilidad ¿qué tanto el dinero que tienes invertido está redituándote? bueno eso no lo he visto podemos hacer el servicio de evaluación financiera del negocio y toda esa cultura de emprendimiento cultura contable cultura financiera ayuda precisamente a que las empresas funcionen permanezcan y crezcan ¿sabes qué Carlos? y definitivamente a veces estas preguntas que haces para mucha gente son como jeroglíficos y como no quieren verse mal siempre responden no puedo no tengo no sé no entiendo no lo he visto no te puedo decir entonces igual como tú dices o sea son conceptos básicos que hay que aprender en la medida de proveerse a sí mismo y estimar porque como dicen los números nunca mienten ahora en este mundo también aparte de generar esta rentabilidad constantemente económica creo que vale la pena ir creciendo de forma empresarial de forma social de forma personal a generar la abundancia personal ¿no? claro y creo que en el próximo bloque ahorita ya nos vamos a ir a corte comercial tú tienes el honor de haber cultivado mucho el hábito de la lectura sí vamos a compartir con el maestro Carlos Pelaez es un proyecto o una filosofía de vida que la denomina como las agujas del pajar entonces les pido que nos acompañen regresando revelaremos en qué consiste y recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales nuestro Facebook Centro Sustenta y nuestro canal de YouTube Centro Sustenta de Igual Forma y Sintonizar Reto Proactivo regresamos ¡Gracias!